qué tal gente acá estamos en un nuevo tank run experto mapa codename cure estamos con el flaco ¿qué tal? hola hola esto es par experto nada más claro por eso no están los demás vamos sin miedo al éxito sin miedo al éxito corre 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 estoy con el tank lo tengo buggeado el tank parece que no sube a las plantitas no disparéis al coche ya estoy por subir seguí seguí subiendo fíjate si encontrará nada o algo en el camino hay un amigo tank ahí tengo cuidado estoy sigo y ya como yo dije tenés granada no salte no me pegó qué suerte seguí 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 ahí se ha salido por detrás acá me ha salido por acá a la derecha ya casi es subir muy bien llegamos llegamos uy está que ahí arriba cuidado uy ya llegué ¿no ha llegado? cierro jajajaja el cero en la cara a la puerta jajajaja bueno viene ahí a ver acercate a ver si morir más rápido y damos aunque podrá haber matado al tank y te podrá haber salvado pero jajajaja no que ya había tres bueno bastante tranquilo el mapa bien de pro facilito uuuh parece que está bien ¿me tío? ¿te muere Rogel o no? ya le queda poco cortito el mapa uuuh es mucho más largo pero más cortito paso más tiempo en el refugio acá que los que he corrido me parece jajajaja bueno viene ahí al menos estoy bien vamos segundo mapa se nos va a unir JP al parecer mira el tank uuuh uuuh jajajaja más lentito que se entretengan ahí los otros hay otro hay otro ah está matándolo jajajaja jajajaja hay otro digo lo tenía atrás jajajaja ya me han matado que desastre bueno gente no siempre podía llegar no el flaco la hace a mí mira esa habilidad casi me da salta cae joder sigue estoy en la cisterna ay me muero esquive esquive tengo granada me muero hay que seguir hay que seguir las vías y para el culo a ver fíjame que veas del mapa si el vagón no se cuidado ahí atrás corra por ahí dice la flecha así ahí mira ahí arriba jajajaja o sea he muerto al inicio el flaco lo completó viene ahí no es tan agradable el refugio jajajaja viene ahí bueno flaco no puedo ser el último vamos tercer mapa como el fin en bronca a elis adiós elis necesito la bronca jajajaja o va a tirarme una puta piedra una magnum una magnum aprende a correr la poloto pario disparado disparadla disparadla sigo voy a verse activo no me dispara perdón Voy a tratar de activar Quiero que me siga No me sigue Me metió junto con un bordecito Y con la piedra esquive la piedra Active Bueno Active Les aviso Están perdiendo fuego los tanks Me voy al ascensor Esperen que tiembla Necesito que alguien me eche una mano Un segundo Echadme una mano No lo revivan a Elis Ni en pedo Necesitaría una manita Llegó el ascensor Ya llegó el ascensor Vamos Escucho golpes Pero no veo el tank Yo también lo escucho Vamos a la derecha No veo tank en el ascensor por ahora Rápido, rápido, rápido Sigan Entra Vaya uno a activar Pero el otro pase Para, para Entra flaco Entra, entra Bien Ahora ¿Dónde está? Activa, activa 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 No, activé Ya activé Faltaba que el flaco entre Por eso no habéis podido Bueno Perdón, perdón, perdón No se paren muy en los bordes Que está buggeado ¿Por dónde? ¿Hay uno ahí? No, te digo que ahí es Disparadle al puto tank ¿Hay un tank ahí? No No Hay que ir por la derecha Coged un arma a todos No quiero coger armas Me salió ahí en la puerta un tank ahí Ahí está Este es el que te digo Siga Guarda Uh, hay agua Corra Siga Creo que sí No, no es por ahí Por acá Ahí lo frené con mi cuerpo Por acá te refugio Acá te refugio Siga, siga Buena Viene ahí Buena Viene ahí Lo frené con mi cuerpo Bien hecho Bien, tu cuerpo Mi cuerpo, mi decisión Bueno, acá estamos Cuarto mapa Espera, espera, espera Listo Ahora sí ¿Estamos? Vamos Sin miedo al éxito Vamos Sin miedo al éxito Hay uno Cuidado Piedra Es por acá Creo ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No me acuerdo No me acuerdo Por acá Por aquí Sí, sí, sí Por acá A la derecha Recto acá No Me salió al frente Lo esquivé No Es por acá A la derecha Ayudado Van dos Cuidado Hoy soy yo Quien necesita ayuda Encontro el bug Ay, hay tres Está blanco Ahí está, ahí está Está buggeo el tanque Se está moviendo lento Sabes que sí Ya muere el de acá Hay que activar allá atrás Y después volver Me acuerdo En este mapa Para, blanco, para Ahora sí Murió Para Para que esta tiembla Está temblando acá Está temblando acá Ya dejó de temblar Ahora sí Para que Acá tiembla Dale Dale, dale Necesitaría una manita Gracias Alguien más se siente machacado Aguantarás No estoy mal Bien, el tank Corre Esto va a curar Veníte para acá Hay una granada ahí Se va a servir Para acá, sube Disparad Que me cura No, sube ¿No están aquí? No Ahí está buggeado Bueno No se crucen Que tengo arma acá Disparad Bien Bueno Yo voy Tengo una granada acá Voy a avanzar Voy a ir con esa JP ¿Vos me seguir? Ah, no 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 Lo quiero Bueno, está ahí Feliz cumpleaños Ahí murió Sigo avanzando Voy a activar Cuidado con esa bala Eplosiva JP Sí señor Ah, está abierto acá Ahí, correr nomás Ahí vamos Sí Corre No, no Pregunto si tiene que dar Me parece Porque si no Bueno, yo me quedo Es del camino largo Ese que había Que se llenaba de zombies Que había Corre, ¿te acordás? Ah Me quedo Mierda ¿Por qué tiene que salir por ahí? Uh Se activé A ver que se explotó una cosa acá Esperen que todavía no explotó Uno sigue Queda Estoy volviendo Yo estoy acá quieto Se abrió Acá se abrió Ya se abrió Sigo corriendo Bien Salte un tank Sigo Lo escucho Lo escucho Está cerca mío Pero no lo veo Sigo Está el refugio al frente Que no me pegue ninguna piedra Allí está el refugio Llegaste Uh, agua Llegué 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 Buena Entrad Tengo tank acá Me encerraron Ya llegué yo Ya llegué yo Tengo tank Se me refugio acá Así que Al primer intento salió Qué bueno Qué bueno Y este se ha transportado No, no, no Te va a salir Voy a abrir Lo JP Nunca falta que me abra La puerta Mira Ese me iba a abrir La puerta Para ir a vivir Te podés teletransportar Flaco No Eh, él se ha teletransportado No Para avanzar Tengo los tankes acá Me estoy matando Hay como seis tankes Ahí va uno Flaco Ahí va uno Que me está matando A mí Ahí va Murió Murieron Acá tenés camino libre Si pasa al agua Va uno Adentro Podés girar Es todo un círculo Si llega al agua Tenés camino libre Ay, me he hecho Sanguchito No me hagáis salir A por vosotros No, no, no Pase, pase, pase Pase Me esquive Qué pro Dejad de hacer Y acá te disparo Flaco, no te preocupes Hola Te disparo a los tanks Ojalá que no haya piedra No veo piedra Seguí Sigue en tres Cuatro Se lo voy disparando Siga Seguí Cinco Corra Buena Buena Viene ahí Vamos Último mapa Amor Mi vida Atención Disparad Ay, no le pego a nada Pero corre Vamos JP Te fuiste Sí, me encerro el tank Ahora voy Mesa al medio Cuidado la piedra Una hora tarde Y la vi Pase, pase, pase Pase Está Decidió morir en un rinco No No Para los revives Van tres Me cruzo Chloe Me cruzo Chloe Cuidado voy a tirar fuego Tire yo voy a revivir Ay, gracias Chloe No te vi Muy bien Hay que frenarlo No, lo entregue para mí No Pero le hiciste excelente Más abajo, más abajo, más abajo 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 Entonces vení acá Donde están los tanks Y matate a alguno No, pero voy a distraer Cuando vengan para acá Los distraigo Este es el truco ¿Y solo se puede hacer una vez? Claro Hay uno acá arriba Ana aparece todo más acá Chau, arriba Bueno, yo saqué Me dos acá Me llevo uno ¿No te puedes llevar dos mejor? Bueno, me llevo dos No, si llevo uno Y cago joven Lo tengo acá buggeado Bueno, ahora vení y revivir Listo ya Listo ya Lo tengo buggeado acá Buena, buena, buena Mátalos a todos Te ayuda O sea que me vas a dejar morir No Ya voy Estoy ayudando a mirar también Rodri Excelente El tiro De molotov De Chloe Pero lo hiciste excelente Bueno, tuve que salir de ahí Porque Ah Vemos que pasan Y se cumplen los cinco minutos Estando tú adentro Cinco minutos Faltan seis No, por desaparecer Estoy siendo demasiado optimista Bueno, yo me quedo acá No, ¿ya que si me ibas a dejar morir? No, por nada Creo que quedan setenta y cinco de vida Ahí voy Ahí me transporto Ahí me teletransporto, mira Uy, ahí me teletransporto Casi Dame que encuentre el bugge acá Ahí me teletransporto No, no te controlo Gracias Ahí voy, ahí voy Ahí salgo Y cómo salgo de acá Escopeta Agarro la katana Y matarlos a todos El flaco Escopeta No sé Ok, ya estamos Ya cambié el arma ¿Cuánto demoraría a cargar esta arma? Más o menos vier Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Listo, camino libre Listo, camino libre Listo, camino libre ¿Ya? Hay mucha gente también, tío A ver, ahora Corre, corre, corre ¡Vamos, guau, guau, guau! Y ahora ¿Ahora? Y ahora ¡Ahora! ¡Ahora! Queda uno Y ahora, ahora Y para el con el Magnum para eso Ya más rápido Buena noche, ¿verdad? El Magnum va a hacer casi el mismo daño ¿Qué, la escopeta? Y al menos mata de un tiro Listo, corre, 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 corre Ah, espera, recarga para salir Escucho uno, pero no lo veo No, si lo escucho Están ahí Están ahí Esperando No, no, estaban cerca ¿Qué, si me vas a dejar a morir? Ahí me teletransporto, cacho ¡Hombre! ¿A dónde? Si ya estoy muerto Agarra el defibrilador No seas tan llorón Está en mi cadáver, el defibrilador Bueno, ¿dónde has muerto? Sobre mi ¿Dónde está sobre mi? En la entrada Over my dead body Tal cual Es que el secreto es que nunca van a dejar de salir ¡Prepáraos! Queda un minuto Dame un, dame un tiempito Puede sentir la satisfacción de que diga cero ¡Claro! Que diga cero avanzo ¿Cómo salto de repente? ¿A 45? ¿A 45? ¿A 41? ¿A 40? ¿A 39? Cuando esté llegando a mi cadáver Se va a ir ¡Feliz año nuevo! Yo miro arriba Hay un boomer Ah, no, no ¿Dónde está? ¿Ahí? ¿Lo ves? ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Eso! ¡Eso! Sube, sube, salte, salte ¡Baila, baila! ¿Dónde estás, cacho? ¿Dónde estás? En la puerta del otro En la puerta, la puerta ¡A 8! Ahí, al lado del arma Cuidado, entra, 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 entra Hay uno arriba Vienen muchos ¡Ay, la revive a Chloe! Toma la piedra por pícaro ¡Ah, no! ¡Qué fue! ¡A 1 a la izquierda, 1 a la izquierda! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Qué empoderada! ¡Ey, llegó, llegó! ¡Hasta el helicóptero! Tienes que acercarte nomás Tienes que acercarte ¡Vamos! ¡Lo vamos! ¡Eso! Lo trampó su vago Pero lo pasó No, abandonado a todos Pero bueno, no importa Nos vimos A ver, den like Suscríbanse Y nos vemos Nos vemos ¡Chau!